Hemos empezado un año muy complicado, lo importante era de estos objetivos que teníamos nosotros de poder cumplir todo lo que hemos dicho en una campaña, pero bueno, fueron 45 días bastante complicados cuando nosotros ingresamos al municipio y bueno, estamos superando con el pasar de los meses, ya van a ser 6 meses que estamos dentro del municipio y dentro de estos 6 meses hemos estado trabajando con el gobierno, con varios proyectos, en los cuales ahora estamos trabajando con el arquitecto Marcelo Serafini, con el proyecto de la plaza como le comenté, ya hemos acomodado un quincho que se nos estaba por caer, en el cual queremos seguir sosteniendo lo que hay ya en el pueblo y no destruirlo, sino hacer la continuidad de lo que ya había en la localidad. Por eso, trabajando con el arquitecto, nos damos con que tenemos la posibilidad de presentar un proyecto para poder hacer el mejoramiento de la plaza, darle la forma correspondiente como tiene que ser, con una vereda y bueno, y si se puede hacer un playón también. Aparte de la gente del pueblo que viene acá, los fines de semana, los que es sábado y domingo, viene mucha gente de la otra localidad, viene a tomar mate, traer a los niños, entonces bueno, nosotros le queremos dar una forma como corresponde, que ya había un proyecto de muchos años anteriores y de otras gestiones, bueno, ver que ahora el gobierno provincial está dispuesto a querernos ayudar de hacer ese proyecto que ya estaba en años anteriores y bueno, ahora poderlo concretar gracias al gobierno. En la plaza hay que hacerle el playón, hay que hacerle las veredas y bueno, hacerle mantenimiento, hay que ponerle el herbolado porque le falta mucha sombra a la plaza, entonces la idea es forestarlo porque estamos en un tiempo climático muy difícil, entonces forestar muy bien la plaza como corresponde con las plantas autóctonas y las que no son autóctonas también, las que necesitamos que sean con sombra. Marcelo Serafini, el arquitecto de la municipalidad, ya lo presentó, así que bueno, estamos esperando que en cualquier momento nos digan que ya está evaluado ese proyecto, así que apenas salga nosotros ya vamos a estar dando el comunicado nuevamente para poder trabajar en la plaza.